Se la mandamos con mucho gozo Ahí le va con Palabro La mandamos un dice más o menos Cuando murió tu padre Al azar de mis amores Ya vengas el camino Y muy pronto verían la luz Cuanto lloré por eso Tu recuerdo en las amigas Era tu mismo estado Y tu mismo adolescente El mismo adolescente Toda, todo, igual que todo Cuando ibas a nacer Y ofrecí un día otra desgracia Tu madre llegó al final Para irte y se murió Tu la miré sufrir Y otra vez lloré en mis lágrimas Los ojos se metieron Que no se vuelvanito También se padre y madre Y en el mundo igual que yo Llevaré tu recuerdo Voy dentro de mi pecho El día que el destino Me marca el final Pero me iré contenta Porque después de morir Te seguiré queriendo Mi cuerpo no al azar Onde va a estar ¡Slexo! 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 Para no ser rumbo, ambos fuimos en la vida Unimos la amistad, la más sincera y la más real Ganamos mucha plaza, mucha fama y mucha envidia Andamos hermosos papas, con inflexibles balas Esperando mi orden como siempre para ganar Llevaré tu recuerdo, muy dentro de mi pecho El día que el destino me marca mi pena Pero me iré contento, porque después de moriré Seguiré queriendo mi huérfano al azar Acabamos por ahí mi huérfano al azar Un besito de Peronito, avanzamos